El día de hoy creo que la principal fortaleza de toda institución educativa es tener el respaldo de los padres de familia. Mi reconocimiento y mi aprecio a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos de antemano la invitación a la Secretaría de Educación Pública, a CONAPACE que preside como Secretaria Técnica, la doctora Patricia Gález Malarcón. Agradecemos de manera especial la presencia de todos ustedes. Y el día de hoy de manera muy breve vamos a compartir lo que es una experiencia exitosa de una escuela oficial que se ubica en el municipio de Catepec, Estado de México. Esa institución es una escuela que tiene más de 35 años de haber sido fundada y que bueno trata de en todo momento de compartir los espacios de participación, ya sea con los alumnos, ya sea con los maestros o bien con los propios, en este caso, padres de familia. Sentimos, como dice Carl Rogers, que siempre hay que hacer las cosas con la pasión de lo posible. Por ello, siempre hemos tratado de integrar esas tres figuras y en los últimos tiempos hemos tratado de integrar aún más a los padres de familia. Considero y estoy totalmente de acuerdo que ya hay que quitar esos paradigmas que existen de que a la escuela hay que llamar a los padres de familia para dos cosas. Una, para darles piezas de sus hijos y dos, para pedirles alguna aportación. Creo que ahora, en los tiempos actuales, tenemos que llamar al padre de familia para que participe, para que se sume en la educación de sus hijos. Y con esa inquietud y con esa iniciativa institucional, queremos compartir a ustedes que la institución secundaria 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, anexa la normal de Catepec, trabaja profundamente para lograr alcanzar los propósitos que la sociedad día con día nos demanda. Tenemos la experiencia exitosa en este tenor. Bueno, pues la secundaria se ubica en el municipio de Catepec, en el Estado de México, Catepec Centro. Tenemos una matrícula aproximadamente de 1.500 alumnos. En el turno matrimonio tenemos más de 65 alumnos en la escuela pública en cada uno de los grupos. Tenemos 24 grupos, 72 docentes. El marco normativo con el cual convocamos a participar a los padres de familia, porque debe de estar en estricto apego a la legalidad, como lo decía la licenciada Josefina Vázquez Mota, es la Ley General de Educación, el Reglamento General y los reglamentos estatales que rigen la participación social de los padres de familia en la educación. Tenemos un contexto. A los padres de familia les corresponde, en la medida de lo posible, apoyar los aprendizajes de sus hijos. Si ustedes observan, estamos ya hablando de apoyar los aprendizajes de sus hijos. Actualmente debemos de casarnos con ese concepto. No es nada más que nos lleven a los hijos a las escuelas. No es nada más que trabajemos con los hijos. Tenemos que trabajar con los padres. En ese sentido, mediante su participación en las tareas escolares y en otras de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para lograr elevar la calidad de la educación. Tenemos que hay una necesidad de comprender aquello que los padres creen, esperan y necesitan de la escuela. Ustedes creen en la escuela. Ustedes necesitan de la escuela. Ustedes esperan algo de la escuela. Nosotros, las escuelas, esperamos también de los padres. Creemos en los padres y requerimos urgentemente del apoyo de los padres. La participación social está basada también en las gestiones, recomendaciones, intervenciones y acciones de los padres de familia para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos. Quiere decir con esto que requerimos nosotros el apoyo de los padres, que necesitamos el apoyo de los padres para la parte académica, pero también no podemos dejar a un lado la situación de participar en el mejoramiento de la infraestructura educativa. En ese temor, hay que integrar a los padres de familia en la vida escolar. Nosotros lo hemos hecho. Hemos integrado un consejo activo, un consejo dinámico y en ese sentido tenemos varios comentarios al respecto. Somos parte nosotros de una unidad pedagógica. El hecho de trabajar con los padres en consejo nos ha permitido también establecer un vínculo entre todos los niveles de la educación básica. Es decir, en educación preescolar nos llegan los primeros padres de familia, continúan en educación primaria y cierran el bloque con educación secundaria. Esto ha sido una fortaleza porque nos ha dado la oportunidad de trabajar más de 11 años con los padres de familia en el sentido de apoyo académico con sus hijos. Hay integraciones de comités de apoyo a través de la historia de la escuela. Tenemos esos comités de apoyo como es lo de seguridad escolar. Actualmente se requiere que los padres sean supervisores de la seguridad escolar, sean partícipes de esa situación de necesidad, de observar qué está pasando con los hijos, qué está pasando con los educandos y entre todos hacer un frente común para combatir esa grave problemática. Tenemos lo que es educación vial. Hay una problemática en el Catepec. Es una situación que yo creo que todos estamos siendo testigos de ello a nivel, en este caso, zona metropolitana. Y bueno, pues nos llama la atención que se tiene que integrar a los padres de familia. Y bueno, en forma especial, los padres de familia los estamos convocando a ser observadores de los procesos académicos. Los padres están participando en los procesos académicos desde su punto de vista, desde su área de participación y sobre todo buscando el impacto positivo. Tenemos que en la escuela se ha tenido una implantación de una cultura de evaluación externa respaldada para la aplicación de instrumentos como son el examen de enlace, que es un examen oficial que nos envía la Secretaría de Educación Pública. Pero independientemente de eso, uno de los principales éxitos de la institución es que hemos contado con el apoyo de los padres de familia para contratar instituciones externas que nos vayan a evaluar en la parte académica. Eso yo quiero mencionarlo y aquí están algunos padres de familia que gracias a ellos estamos promoviendo que vaya el Instituto de Evaluación a gran escala ¿para qué? Para que nos evalúe cómo estamos en el desarrollo de habilidades, cómo estamos en razonamiento numérico, cómo estamos en razonamiento verbal y con ello vean qué está pasando en la parte académica de sus hijos. Y así también están apoyándonos y respaldándonos para que Ceneval haga evaluaciones previas antes de que egresen los alumnos y también con ello observar de manera preliminar cuáles han sido los alcances institucionales. Tenemos que hay un fortalecimiento para las actividades del mejoramiento del edificio escolar y creo que a los padres también hay que invitarlos, como lo hemos hecho, a contribuir en una nueva filantropía. Se dice que actualmente se pedía sí, ahora nosotros estamos en la filantropía de pedir así y es decir, qué están dando los padres y sobre eso estamos tratando de que participen. Ahí tenemos lo que están haciendo los padres, cuatro aulas, auditorio, sanitarios de calidad y bueno, de esta manera nosotros podemos decir que vamos avanzando. Tenemos áreas de apoyo. Creo que no nada más en la parte académica tienen que participar los alumnos, y los padres, perdón, sino también en la parte artística y en la parte cultural. La escuela cuenta con una banda juvenil de marcha que es respaldada por los padres, la escuela de bellas artes, la escuela del deporte y un proyecto especial de este ciclo escolar que es Crea tu Espacio a Través de UNICEF, todo ello con la participación de los padres. Participamos en acciones de acompañamiento con los padres, en los concursos internacionales, nacionales, estatales y municipales, así como también en los de zona. Hay una participación en la implantación de un modelo de calidad basado en la evaluación continua que parte de los padres, como la parte que es en este caso el pilar, continúa con los docentes y cerramos con los alumnos. Y bueno, de esta manera trabajamos los padres de familia, los docentes, los alumnos, de acuerdo a una dimensión administrativa, dimensión de participación social, dimensión organizativa y dimensión pedagógica. De esta manera compartimos esta experiencia exitosa y bueno, representamos que la escuela y la educación llegará hasta donde los padres de familia quieren que llegue. Muchas gracias. Gracias, profesor Arturo Varela, por compartir los diferentes programas que se llevan a cabo en su Escuela Secundaria Nº 200 del Estado de México. Y es así como concluimos el presente panel, enfatizando la importancia de conjugar la acción de los diferentes actores educativos, es decir, la importancia de la participación de los directores, de los maestros, de los padres de familia, de los líderes sociales y de los alumnos. Por tanto, papá, mamá, gran compromiso, gran reto al que ya nos ha invitado la Secretaria de Educación Pública. Pero principalmente, gran reto que tenemos con nuestros hijos y con nuestras familias para hacer posible la calidad de la educación. Y yo me permito ir más allá para lograr la calidad de vida que deseamos en nuestros hijos y en nuestras familias. Gracias a los participantes, gracias a los organizadores, pero principalmente gracias al entusiasmo de ustedes, padres de familia. Muchas gracias. Gracias.